¡Vamos a la naranja! ¡Fíjate! ¡¿Qué traja?! ¡Oye, te llamo más a ti! ¡Rudy, está allá a ti! ¡Vamos a la naranja! ¡Nada! ¡No! ¡No! ¡Oye, oye, carteras que estabas parando así. ¡Pero se ven y se debe comer! ¿Pero se agarre fuerte? ¿Cómo abuela esta madre? ¿Eh? ¿Quién le pensaba estar en la madre? ¿A quién le...? Yo le dije a la entrada y... ...de puta madre, la madre, porque me lleve mi ajarga de ti, pero si me espera en la decisión, estoy muy arrasado, ¿sí? ¿Algo más? ¿Pero no te falta así para una de ellos? ¡Suscríbete!